Esto ustedes lo tienen que considerar una invitación, en la cual yo le agradezco a la Federación. Acepté la invitación de conocer Costa Rica, de conocer todas las intenciones que tienen. Por supuesto, de contratarme, en la cual yo le agradezco, pero soy una de las opciones. Y yo también evaluar, y yo también conocer y evaluar un poco todo, conocerlos ustedes, conocer el país, conocer las intenciones que tiene y tratar de ponernos de acuerdo también en la parte contractual. Entonces, estamos en ese paso, en la cual yo creo que no se resuelva nada en estos días, sino que más bien en los días sucesivos se pueda llegar a concretar algo. Pero lo más importante que ustedes tienen que saber es esta invitación que me han hecho y en la cual yo estoy agradecido y para mí es un placer.